Contame algo. Algo, cualquier cosa, contame algo. ¿Y qué querés que te cuente? Algo para distraerme. Estaba pensando, justo cuando me llamabas, pensaba en Pedro. Yo decía, desde que vi el currículum de él y vi la foto, en ese mismo momento, yo supe que iba a pasar algo. Yo sentí que había llegado un barco. Pensaba hoy, todo lo que hice, llamarlo, citarlo, que sea mi socio, que me acompañe, que hagamos los casos juntos, ¿todo eso era necesario? No, no era necesario. Pero construimos los lugares para poder estar con un otro. Tomá. Te vas a abrir. ¿Y? ¿Y seguí? ¿Y qué? ¿Seguí contándome? Eso es lo que pensaba. Y si Pedro no aparece, bueno, yo voy a estar con problemas muy graves. ¿Sabés? Me voy a quebrar. Yo me voy a quebrar. Vivo sobresaltado, ¿sabés? Todo el tiempo estoy mirando el celular. Todo el tiempo. Cada dos segundos lo estoy mirando. Y bueno, estoy muy sobresaltado. No.